Amigos de Agricultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector adícola. La Organización Mundial de la Salud informó sobre la primera muerte en humano causado por la influenza aviar H5N2 en nuestro país, siendo también la primera incidencia a nivel mundial confirmada por un laboratorio. Aclararon que pese a esto, el riesgo para la salud pública continúa siendo bajo. En el Consejo Nacional Agropecuario se mostraron a favor del plan de trabajo para el sector agroalimentario encabezado por Claudia Chembaugh, asegurando que se enfoca en atender las áreas de oportunidad más urgentes dentro de este sector. México, Canadá y Estados Unidos firmaron los términos de referencia del Comité de Salud Animal de América del Norte, con los cuales se busca dar seguimiento a las estrategias sanitarias conjuntas para garantizar el comercio agroalimentario seguro en la región. El GCMA reportó que si bien hasta abril las importaciones mexicanas de granos experimentaron un crecimiento interanual de casi 20%, debido a un mayor consumo durante este periodo, el valor de dichas compras disminuyó en más de 16%. El Gobierno de Países Bajos ya inició con la planeación para desarrollar una campaña de vacunación contra la influenza aviar H5N1 en la avicultura comercial, esto luego de obtener resultados positivos con inmunizadores de Seba Salud Animal y Peringer Ingelheim. Gracias por acompañarnos en las redes del sector avícola, ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.